Hola 15 de marzo del 2017 y estoy por fin empezando a grabar bajos de mi álbum me moré los dos últimos días tratando de asetear todo ¿está lloviendo? no aseteado, el volumen todo posición de micrófonos, ecualización, todo y estoy muy contento con el sonido que estoy logrando en la grabación y yo ahora sí voy a empezar a grabar ya lo que es el álbum ya, si antes me suena así que bueno, voy a hacer una grabación general de City of Sounds vamos a ver que tal me va listo bye bye espero que me escuchen acabo de grabar voy a grabar guitarras por fin han pasado muchas cosas muchas, muchas, muchas me siento muy bien estoy bien estoy bien shield en el espacio y estoy bien brincando y estoy bien brincando acá con las mujeres para grabar esto es cortesía de Juan Rochin, estudiante, un amigo y vamos a grabar con esta chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.